¿Qué es el Instituto Nacional de Migración? Y donde se les proporciona atención y alimentación. Porque cuando se trata de estos grupos, y ustedes lo ven que ha sucedido sobre todo en Chiapas, siempre hay quienes intentan escaparse con algún pretexto. El gobierno del Estado es respetuoso del derecho humano que tienen de solicitar asilo. ¿Hay la capacidad para que trabajen aquí, pero para que trabajen ellos? Sí, sí hay la capacidad.